La agrupación folclórica Huerma nos viene de la isla de Lanzarote, es una agrupación joven, se constituyó en el 2007, pero sus componentes sí tienen mucha experiencia por haber estado trabajando la música tradicional de Lanzarote o en otros grupos o en la propia escuela de folclore de Tía. Ellos nos van a ofrecer el Santo Domingo, las seguidillas y las malagueñas.